La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, a través de su despacho presentó al Gabinete de Gobierno la Propuesta para la Implementación del Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2020-2024. Representa una hoja de ruta para el Gobierno con el objetivo de contribuir de manera sostenida a la reducción de las brechas de desigualdad entre los habitantes de las zonas rurales y urbanas. Entre los principales problemas que se priorizan en el plan están la malnutrición, bajo desarrollo en la primera infancia, bajas capacidades de la juventud, alta mortalidad y discapacidad evitable, desigualdad de género, riesgo ante cambios climáticos, prácticas culturales negativas, seguridad ciudadana, entre otros. La pandemia ha elevado esta brecha que debemos cerrar. Debemos lograr una atención médica y educación de calidad universal, especialmente para niños de 0 a 7 años. Esta es la razón por la cual invertir en la primera infancia es una prioridad clave para nuestro gobierno. Trabajamos de acuerdo con una política pública nacional, Crecer Juntos, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo infantil temprano de la primera infancia para que puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo integral. Nuestro gobierno ha establecido la primera infancia como una alta prioridad, con el objetivo de dar a todos nuestros niños la oportunidad de lograr la plena realización de sus derechos y capacidades. La primera dama destacó que este plan representa una oportunidad histórica para romper con los ciclos que han bloqueado el desarrollo del capital humano en El Salvador. Considera que no hubo un verdadero interés en los interiores gobiernos por llevar mejores condiciones de vida a la población a través de políticas públicas. Carolina Recinos, comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, detalló que la propuesta del plan nació tras una amplia consulta con diversos sectores por parte del equipo que ha trabajado en su elaboración. La política de Crecer Juntos, que como sabemos es una de las intervenciones y de las políticas y de las insignias del sello que va a dejar este gobierno cuando se vaya y le dé paso a otros gobernantes. Esta política que nace de una mente muy profesional, de una mente muy tenaz, de una mujer muy comprometida y bueno, pues ahí en el gabinete hay hombres, pero francamente a todas las cosas solo me manda esta belleza. Entonces de un grupo, pues en este caso prioritariamente de mujeres alfa. Los funcionarios del gobierno se comprometieron a realizar mejoras desde sus respectivas instituciones a la propuesta de dicho plan para que posteriormente sea aprobado con el presidente de la República y ejecutado.